Aunque tú no lo sepas Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queda Fría cuando te marchas He arrendado en mi puerta Pelear la mañana no me di cuenta De que ya nunca estás Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Levantábamos mareas Tripulábamos barcos Y siéntete a con beso El mar de tus labios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!